Ahora bien, India quiere remodelar el orden global, y así convertirse en el líder del sur del mundo. Claro, ese parece ser el objetivo que el primer ministro Modi y el Departamento de Política Exterior persiguen. Además, quizás la razón por la que India eligió este camino sea su geografía, debido a que tiene una ubicación estratégica. Dicha ubicación es la región del Océano Índico, la cual se está volviendo ajetreada debido a la agresividad de China. Si bien Rusia está decayendo, la agresión por parte de China tiene a todo el mundo preocupado. Por su parte, India intenta estar en el medio. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores Haiyankar intentó expresar esto de manera muy concisa, ya que dijo que la India es el puente que conecta la división entre el este y el oeste, y entre el norte y el sur. La India intenta posicionarse así en el futuro. Teniendo en cuenta lo que acabas de explicar, la India quiere llevar a cabo un malabarismo que será bastante complicado. La India intenta llevarse bien con todos al mismo tiempo. La ausencia a la cumbre del G20 por parte del presidente de China, Xi Jinping, es una decisión que ya salió a la luz. Esta es la primera vez que él hace esto. Sí, este es un golpe duro para Modi, teniendo en cuenta sus ambiciones personales. Además, también lo es debido a que esto sucede bajo la presidencia de la India en el G20, la cual dice ser muy ambiciosa. La India se está expandiendo mucho y está incluyendo nuevas temáticas en el G20, pero no profundiza en nada. Sin embargo, la ausencia de Xi Jinping le quita bastante la primacía. Esto es debido al hecho de que es muy relevante que el líder de la segunda economía más grande del mundo no esté allí. Hemos visto que la India hizo declaraciones intentando restar la importancia, en las cuales dijo que cada país es libre de elegir quién lo representa. Esas declaraciones no tienen importancia porque los demás países saben lo que ocurrió, sin embargo, la postura que adopte cada país sí hará la diferencia. Dicho esto, nadie puede negar que la ausencia del presidente de China en la cumbre del G20 sí fue un golpe bajo. El presidente Putin ya ha dicho que no asistirá. Hay dos líderes que estarán ausentes. Suri, ¿crees que India conseguirá su objetivo? ¿Te parece que Modi conseguirá lo que quiere si sus declaraciones están en duda? Parece que la comunicación está difícil debido a las fricciones que se están experimentando. La política exterior de la India le está funcionando muy bien, y esta consiste en ser amiga de Rusia, Estados Unidos y sus aliados, y prestarle atención a la tecnología de Estados Unidos. Pero llevarla a cabo no es algo simple. Es más, yo diría que es un malabarismo muy complicado. Y una de las cosas que podría salir mal es el posible estallido en Taiwán. Si esto sucede, sin dudas pondría a prueba a la política exterior de la India y provocaría un gran problema.